Música Hola balines, el día de hoy venimos con un nuevo reto o mejor dicho, un reto que nos puso Alejandro ya saben, me estaba queriendo enseñar la víctima sobre el Seasall o el EPSall no se, estaba siendo la víctima pero no, no quería enseñarlo, ni modo, tocó hacerlo y ahí les dejo el videito todo relax ahí les dejo todo eso y también, pónganle el reto por favor listo, gracias y cuando saben más, continuemos con el video buenas, 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 buenas me etiquetaron en una parte donde dice help no se que significara, vamos a buscar me etiquetaron con un usuario no se que que carajo significara perdonenme el vocabulario pero yo necesito pero yo necesito esto no es chicos vota para eso porque es cool a buscar help, a ver se trabó se trabó se trabó se trabó a ver a ver si no sale algo, no se no se yo no se si será esto o otra cosa no se no se si será esto immersive . Va a haber todo sino contenido de otra cosa Y a créditos a Rebeca, muchas gracias Yo creo que es esto No sé, creo que es esto Como ser una Help Fan Page tutorial completo Primero te vas a crear una cuenta Pones un nombre de usuario que tenga que ver con HelpFPS Y luego pones un nombre o algún emoji Luego puedes encontrar una bio en los favoritos de mi cuenta Donde dice entra a los cómics de estos bits Y luego la pones y la rellenas Para terminar, en mi cuenta Puedes encontrar en mis secciones de favoritos videos de fondo para tus portadas Ideas para tus videos Asmirs y audios largos para tus videos Espero les haya gustado este video Los quiero mucho Como ser una Help Fan Page tutorial completo A ver, yo creo que es esto No sé si será Y si no lo es, valimos que eso Pero igual No podemos echar tampoco la culpa a Jaruta Porque me estoy diciendo la inocente Claro que sí, me estoy diciendo la inocente como siempre Sí, asaltaste Lo del Hells Sí, tuve una cuenta que me robaron Y me banieron Claro que sí Como siempre la boluda de la Kira y de la Sandra Mierda las cuentas Claro que sí Bueno No me No soy tan monástica de Charlie Ni la medio Ni Doble Lipa Ni Kimberly Ni Doble Lipa Ni nada de eso Así que no sería de eso Sino sería como esta chica de aquí ¿Kidomi? Más o menos Parecido a este Sería a mi contenido Pero cada quien de a su estilo Claro que sí Sería algo parecido a esto Ya que no tenemos Ninguna pinche idea De cómo vamos a hacer esto Pero bueno Bueno Nos gusta valer que eso Así que Vamos directo Al grano Vamos a traernos la cuenta Y todo Como nos gusta valer que eso Aquí Y a nosotros La vamos a hacer Así que Acompáñenme A hacer la cuenta Y lo demás Recuerden Cuentas oficiales Ryojetrix El Piojo de Rijo Kun Y ahora Hell Ryoyo Algo así va a ser No sé No sé Ni qué estoy haciendo Pero Te va a terminar mal Claro que sí Y Empezamos Me encantaría morir Mora mismo Chicos Yo si tengo Correo Para usar Voy a tapar Esa parte también Por cuestiones de seguridad ¿Están creen una cuenta? ¿Están así? ¿Están así? ¿Están así? ¿Están así? ¿Están así? ¿Están así? ¿Están así el número. Vamos a poner esto. Tienes cara de gay, que inmaduro este wey, eso dicen de mi, polipocket de tianguis, eres como una lombriz, muy feo como Don Luis, dientes chuecos y nariz, me da asco su cutis, cuando yo grabo, pareces retrasado, actúa exagerado, mucha flor te copias de Fernanfloo, me parece que a mi es gay, 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 que pendejo este wey, 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 es mejor Luisito, rey, 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 infantil, niño infantil, perdí el tiempo en esta shit, 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 nunca vas a ser un hit, 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 me desuscribo y me fui, 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 infantil, infantil, niño infantil, ah, ah, no es varonil, no es varonil, ah, ah, un proyectil, un proyectil, ah, ah, pa' este imbecil, imbecil, uh, uh, hey, 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 que creían, que esos eran los comentarios más horribles que me dejan los haters en todos, todos mis videos, no, prepárense para escuchar lo peor de este canal, tu, vete a la, digo, oh my god, por las vistas, i, 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 Este tío es muy guay, 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 a los haters diles bye, 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 a mi siempre te doy like, 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 dale like, dale like, dale like, eres mi youtuber, pa, 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 nunca crezcas, pa, 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 eres muy chistoso, ja, 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 Me haces feliz, muy feliz, ah, ah Kawaii, kawaii, ah, ah Ve a mi país, mi país, ah, ah Come maíz, mucho maíz Tu bigote, tu bigote, ah, ah Ya me afeité, me afeité, ah, ah Buena suerte, buena suerte, ah, ah Suscríbete, suscríbete Brillante, brillante, ah, ah Qué guapote, qué guapote, ah, ah Un besote, un besote, ah, ah Muérete, muérete